Rodolfo es un niño que es muy especial, que tiene una risa muy particular Le gustan los cuentos y aún no sabe leer, le ha costado aprender, pero lo logrará Rodolfo es un niño con mucha imaginación, se construye un mundo sin tener que ir a dormir Tiene una familia que lo ama, ella es especial para alguien especial Y es que el amor rompe las barreras, si es grande o chico no hay diferencia Es la igualdad la mejor manera de amar, de amar Si es flaco, gordo, grande o pequeño, si va muy rápido, corre lento Si es diferente a ti, aprende a amar, eso es algo especial Rodolfo es un niño que es muy especial, cuando quiere algo llama a su mamá Señala las cosas, aún no puede hablar, pero estén seguros que lo intentará Rodolfo es un niño que quiere correr, aún no ha podido y lo sabe muy bien Pero es que en su mente hay algo especial, Rodolfo en su mundo puede volar Es que el amor rompe las barreras, si es grande o chico no hay diferencia Es la igualdad la mejor manera de amar, de amar Si es flaco, gordo, grande o pequeño, si va muy rápido, corre lento Si es diferente a ti, aprende a amar, eso es algo especial Es que el amor rompe las barreras, si es grande o chico no hay diferencia Es la igualdad la mejor manera de amar, de amar Si es flaco, gordo, grande o pequeño, si va muy rápido, corre lento Si es diferente a ti, aprende a amar, eso es algo especial